Bueno mi gente y continuamos, oye y esta vez andamos de celebración comenzando la Navidad Coqueto, oye ponte musiquita navideña por ahí, así que Marna, Marna te la puse difícil Ya tu sabes, el podcast, el podcast que está dando duro en la aceleración, de que, de que, de que Oye, de que dime, desde el boquete Vienes, vamos arriba, una bulla, una bulla, una bulla ¡Durro! Hoy estamos en la recta final, en la recta final, quiere decir, oye, el último mes de todo lo que viene siendo racing Tremendos eventos que estuvieron, tremendo récord, un montón de cosas pasando en este año 2023 Claro que sí 2024 me imagino que viene 20 veces mejor, porque cada vez la fiebre está subiendo Pero, ridículamente, en todos los aspectos Claro que sí, oye, llevamos un tiempito, desde que estuvimos en el Tours, en Medtech Institute, allá en Orlando Que hicimos un par de grabaciones, de verdad que agradecido con esos corredores que se dieron cita ahí con nosotros Como Eddie Performance, el de los Onda, que está Norman Evo, que estuvo muy bueno el podcast Oye, el otro King King, Johnny Nitro Melodio, que también estuvo bueno ese podcast con ella, que la historia de lo que es la hermana Melody y Melodio Que de verdad que tienen que capear ese podcast que estuvo muy bueno también Con Gato Performance, que eso estuvo brutal, uno de los podcasts que también estuvo encendido Y nada, así mi mito es, comenzamos aquí las navidades ya Exacto, estamos ya aquí en PR, para el próximo podcast le prometemos tener aquí adornitos y lucecitas Pero estamos bregando con la situación, esto es muy rápido Por ahora conformémonos con la camisa de nuestro invitado, que dice Crisma, así que vamos allá Claro, claro, oye, recuerda que esto es traído por la buena gente de Mestex College Theory Practica la fórmula del éxito y recuerda, oye, que estamos en matrícula ahora para el mes de febrero Y dando comienzo a eso de las navidades, pues Mestex todavía tiene cositas buenas para ustedes para el mes de febrero Así que matrículate ya, los recintos de Caguas, Bayamón, Vegabaja, Ponce, Mayagüey, ya tú sabré Así que no duden en llamar, 787-238-9494, fácil, 787-238-9494, llamas ya ahí Así que matrículate ya Ahora es en febrero Así que, bueno Oye, este invitado de hoy, hace tiempo queríamos que se diera, pero pues compromiso, el hombre vive allá en los United, aunque se pasa viajando para acá El hombre es corredor, el hombre ha sido compañero de Cucas conmigo también Yo le digo, literal, el cucagome del deporte Porque, mira, él, él corre, corría, vino de una familia B8, pero le gustan los ímpos, le gustan los B8, los juniors, este, ha locuteado también Locuteado, claro Este, que, ¿cómo te puedo explicar? Organiza los eventos También se pone a ayudar Se pone en los carriles a decir, tú vas por este carril y si no te vas por decirle Y los tiene bien puestos acá al rato Exacto Habregado también el sandrack Y tiene un nombre que da miedo, pero es del tamaño de un... De un chihuahua Un chisú, un chihuahua Pero el nombre, tú dices, diálogo, y viene algo bien grande por ahí Cuando tú lo oyes por teléfono, cuando está enfocado o algo, tú dices, no, olvídate que usted se quiere comer Siete de pie Olvídate que yo quiero, a este hombre, yo no le voy a dar, le voy a dar el canto Y si se mantiene en el carro, todavía te mantiene intimidado hasta que se baja y tú dices Tiene un corazón de verdad, muy bueno y comprometido con el deporte Y nada, vamos a invitarlo aquí para que se diga un par de palabritas chéveres Nuestro hermanito, al menos especial mío El gran rapador Meléndez, mejor conocido como... ¡Peatball! ¡Vienes más arriba! Zumba, Peatball. Bienvenido aquí a Des del Boquete. ¿Cómo te encuentras, hermano? ¿Estamos bien? Oye, sumamente bien. Agradecido a ustedes por la oportunidad. Teníamos hace tiempito, loco, por hacer este podcast, ¿verdad? Y agradecido con ustedes nuevamente por estar aquí, compartir con ustedes, hablar de lo que tanto nos gusta, que llevan una semanita de candela esta semana. Y el 2023, como acabas de mencionar, encendido de muchas cosas buenas, pero estamos aquí y a eso es a lo que vamos. Zumba, tienes fanaticada. Mírala en esa cámara y salúdala a ellos. No, agradecido de todas las fanaticadas y de toda la gente que nos está apoyando. que nos está apoyando por el evento, este weekend, ¿verdad? Que lo tenemos acá en Salinas Pigway. Y agradecido a todos ustedes, las personas que nos siguen en la página de People Racing TV, desde un principio que comenzó Puerto Rico de la Racing Show hasta ahora. Agradecido a todos ustedes y agradecido a todos los que siguen este deporte, que no es que nos gusta. De verdad, de verdad, no es por nada, pero métete a Político ya, porque agradece bien duro a ellos. Gracias, oye, gracias. A ellos estamos donde estamos. Exacto. O sea, no llegamos solos. A Pierluisi, porque yo estoy hablando a los políticos y tú dices. No, yo estoy hablando a las personas. Ah, ok, ok. Seamos en contacto, papi. Eso en un futuro cuando usted hace eventos y cosas así, pues esas cosas funcionan muy bien. Oye, People, este weekend fue, ya tú sabes, el último evento de Inport, Sport Compas Final. Tú eres una persona bien importante, ya que estás a cargo, una responsabilidad bien grande, que es, pues, correr el evento, que la gente, pues, eso es como tras bastidores, pero que, pues, el promotor es otro, pero tú eres el que la cara en todo esto. Cuéntanos un poquito. Explíquale a la gente cómo es que se corre eso exactamente. Es un evento de tal magnitud, porque mucha gente se cree que eso es medial y sacudir y para afuera. Y ya, mira, ponte dos guardias en la entrada y ellos, o sea, y tú sabes cómo es el borico y tú sabes cómo es el fío, bro. Mira, este, algo que mencionas bien importante, que me quieren un guardia, hasta los mismos guardias no quieren trabajar. Estos eventos de gran magnitud. Y de Inport más. Y de Inport, ni se diga, por hablar a lo claro. Exacto. Hablar a lo claro, hay hasta guardias que dicen, no, yo no quiero trabajar porque siempre tenemos problemas con algún tipo de borico o lo que sea. Y, mano, como acabé de mencionar ahorita, que porque tú dices que me estás vacilando, y es que no nos gusta, nos tiene que apasionar. Para tú seguir haciendo lo que estamos haciendo hoy día. O sea, estamos hablando de, en el evento Compass Final, este evento de diciembre, en el evento de World for Compass, estamos hablando que yo estoy bregando literalmente con más de 15 mil o 20 mil personas. Anda. Que de 15 mil a 20 personas, que una te mande para buen sitio, o sea, estás haciendo el trabajo bien, ¿me entiendes? Claro, claro. Y, mano, no es fácil, no es fácil. La gente puede comentar lo que sea. Y hay muchos comentarios que los vemos. Muchos son en contra, muchos son buenos. De los dos tenemos que aprender. Pero, literalmente, los que nos ayudan son los más, los pros. Claro. Los contras siempre los vamos a necesitar para seguir mejorando. Pero, como el deporte, definitivamente tenemos que seguir haciendo esto. Para unirnos. Porque, de verdad, que hacer estos eventos, dar la cara, es bien difícil. A corredores, al fanático que llega. Acuérdate que la primera cara que ven cuando entran por ahí. A los pisman a veces, que los pisman a veces te dan colores de cabeza también. Y, por eso, a lo que iba, te menciono en todos los sentidos. A mí me ve la cara. O sea, tan pronto tú llegas a la pista, tú me ves la cara, yo te parqueo. Tan pronto tú llegas como fanático, al primero que tú ves es a mí, yo te parqueo. Cuando tú vas a entrar a los pits, que va a comenzar el evento, donde ya yo, literalmente, estuve casi cuatro o seis horas tratando de estacionar autos y VIP parking o carros de fanáticos, roto para el otro lado. Trato de mantenerme en las dos áreas, en los que todo se cuadra. Cuando vas al pit y quieres entrar, ocho personas con un carro, al primero que ves, es a pit bull. Exacto. Cinco, como tú dices, cinco pies y diciéndote que no puedes entrar, que aquello que sí lo otro, ¿me entiendes? Hay que seguir unas reglas. Y es que pues, las reglas son las reglas, ¿me entiendes? Y organización. Y organización. Y sobre todo, cuestión de accidentes, que es lo más que nosotros estamos pendientes. Un accidente, que la guagua que está atrás, o la ambulancia, pueda hacer eso a las millas, para que no le pase ningún tipo de situación al chofer que está adentro. Oye, pasa, que el chofer está aniquilado y hay 10 pismas, pero ellos no, ellos yo entiendo que quieran ver. Hay veces que, yo que sabes, y ustedes me han visto que abro los portones y entren. No hay problema, pero estamos corriendo un riesgo. Sí. Estamos corriendo, y no por nosotros, sino por el chofer que está corriendo. No lo vemos de ese punto, porque lo que queremos es verle el carro y dale, que se joda. Pero no, definitivamente no es fácil venir a estar en cara de tanta gente, o sea, que todo el tiempo te quieran ver el mar. Cuando no lo estás haciendo mal, estás haciendo un buen trabajo. Y lo que quieres es que se organice. Hoy mismo, hoy día, hace ya, yo iba a cuatro años en la pista Orlando, hoy día tú vas a la pista Orlando, y gracias a papá Dios, y los muchachos, porque gracias a los muchachos, a los corredores. Y también al crew de Orlando. Y el crew de Orlando, que ha ayudado a que los autos, cuando tú vayan pasando para el área de los carriles, los autos, tú no los ves fuera de las líneas blancas. Hay unas líneas blancas. Sí, están en el medio. Exacto, pues ya ellos están dentro de esas líneas, ya no hay carros fuera de las líneas, como cuando yo empecé, que eso era que no pasaba ni un carrito de gol, entre medio de tantos carros, literal, la ayuda de los corredores, la ayuda del staff de Orlando, y la fanaticada, que poco a poco, aunque yo me ve como el malo, han seguido instrucciones, definitivamente, sin duda alguna. Oye, muchos empiezan como que así, modiando, porque a lo mejor puede ser, le escuchan la actitud, a veces como se le dicen las cosas, pero es que yo sé que al boricua, tú le dices, mira, para que muevas este carro, y dicen, sí, sí, ya mismo, te pierde, y dice, se vaya para el carajo, y vuelve otra vez, y tú dices, mira para ahí, vamos, vamos. Cuando se lo dice ya de mal manera, pues ya que él viene a frontearle uno, como que, guapetón, como que, chico, lo cómico de eso es que, yo se lo menciono, porque yo estoy tratando de ayudarlo, y cuando yo se lo estoy tratando de ayudar, que la grúa viene, eso fue culpa de people, y a lo mejor yo no he dicho nada de la grúa, y te estoy tratando de evitar, que el de la grúa venga, porque ellos tienen, y hay otras personas que están trabajando, no solamente yo, a lo mejor yo, como soy boricua, y te quiero ayudar, y te digo, mira Joseito, tienes que venir a la guagua, este cabrón de people, quiere venir a la guagua ahora, mucho joder, y en 10 minutos, vino el de la grúa, y tú dices, este fue a people, a lo mejor ya el de la grúa, ya te estaba pendiente, y yo te lo quise tratar de evitar, y se lo llevó, y te lo llevó, con los panchos caballitos, oye este weekend, oye se estaba todo bien, pues tú sabes que las puedes, al rato, el mismo viernes, se estableció récord, del Jerry, personal mejorando, pues lamentablemente, hubo dos accidentes fuertes, que eso pues ocurre en todos lados, tomó un deporte de alto riesgo, eso lo saben, pasó en el evento del Pau, rápido, como todo, siempre le echan la culpa a la pista, sabes como todo, pero pues a veces puede ser verdad, a veces muchas no, puede ser el clima, este, pues se hizo un poquito, las redes viral, con unos, unos, unos sucesos, con los media, como tú brego con eso, con los media, porque también tú has, has estado ahí, en eso, como, como es la cosa así, con los media, como es la, como se brega, la función, si tú sabes cómo brega cada promotor, tú, pues que también haces eventos, vamos al grano, ¿qué tú quieres saber? No, no, pues dime, ¿cómo es que brega la función? Y, ¿qué pasó en este weekend también? Que yo sé que, pues, yo sé también, pero se hizo fuerte, ya que, son dos personas que, que aprecio mucho, ¿tú me entiendes? Bajo la situación, que pasó este weekend, una situación, que podíamos evitar, eh, personalmente, las dos personas, son amigos míos, toda persona sabe, que yo siempre estoy, junto a Gaby Chassi, es el promotor, de todos los eventos, en Orlando, que yo trabajo, además, del de King of Star, de Churau, todos los eventos, o sea, excepto, que no he trabajado, un solo año, el de Willy, todos los demás, que tenga que ver con él, pues todos los he trabajado, eh, referente al tema, que sucedió, se podía evitar, como muchas otras situaciones, que se han podido evitar, ¿por qué? Digo evitar, porque sencillo, usted hable con la persona, de la cara, si usted tiene algún problema, con alguno, siempre he dicho, que la mejor palabra, es cuando usted, esté incómodo con la persona, vaya donde la persona, pero si, él está recalcando, que la persona, lo escribió, no tiene, no importa, quien haya escrito, quien no, para mí, los dos están maños, si vamos a hablar, de Huesito, y de Gaby, vamos a hablar, de los dos, hablo de los dos, los dos están mal, ¿por qué razón, tú me, por qué hablo así, de esta manera, porque, de las dos maneras, Gaby podía ir a donde él, o Huesita podía ir a donde él, sencillo, las dos personas, pueden hablar, ah, no te interesa hablar, con él de frente, llama a Coqueto, llámame a mí, un mediador, mira, cuál es el problema, que podemos llegar, son dos páginas, perdón, son dos páginas, totalmente grandísimas, o las más importantes, en este deporte, o sea, no hay otras páginas, los que llevan el mensaje, de eso mismo, los que llevan el mensaje, más grande, que ellos dos, ese merece su respeto, casi, un millón de personas, en Facebook, y entre otras páginas, Huesito, el trabajo que está haciendo, impecable, o sea, lo que está haciendo, a otro nivel, claro, eso ya, un ejemplo, como uno dice, pues eso, empezó a jerecer, que lo hacía, pero ya Gaby, pues como que bajó los niveles, sabe que, no sé, además de mucho trabajo, el chacista, y el ajusta, entiende, el ajusta, Huesito, pues está full de lleno, en eso, Gaby, no, pero si, son las dos páginas más respetables, son las dos páginas más grandes, eso no se, eso no se tapaba, no se puede tapar, sencillo, se podía haber evitado, se podía haber hablado, lo respeto a ambos, como todo el mundo sabe, siempre ha estado de, de la mano con Gaby, respeto su opinión, respeto la de Huesito, Huesito, hablé con él, como mismo hablé con Gaby, de frente, no he tenido la oportunidad, de hablar con Huesito de frente, pero lo voy a tener este fin de semana, que él va a estar con nosotros como media, que es un media oficial de este evento, desde un principio, desde que sucedió el año pasado, le dije a él, está encargado de los media de este evento, está encargado, así que tú estás dando a entender, que eso es problema de ellos dos, ahora mismo, que porque hubo un par de gente, que decían, esto está mal culpa de PIP, porque se lo va a esto, venían con intención hasta de boicotearte, como que él dice, hasta el evento tuyo con Guille, como si tuviera que ver, nada que ver, y que no tuve que ver, hasta que, guía el mensaje, o sea, en ningún momento, yo supe que había un roce, o algún problema, el problema explotó, ahí yo lo supe, no fue que, te tiras fotos aquí, si estás enfragante y comiendo, ya me han pillado ahí, pa, comiendo, eso es algo de huesito, que es como un trademark de su, de Parfiebrú, que coge par de fotos, desprevenida a la gente, o sea, y eso ya es una, algo que él hace mucho, exacto, este, sí, eso, eso sí, eso lo hace, eso lo hace, pero, pero en cuestión de, si nos vamos a hablar de en cuestión de fotos, hay fotos que tú también puedes evitar, bueno, tienes, no, porque tú las editas, tú las editas, y tú las ves, tú las analizas, porque tú estás editándolas, y tú tienes que saber, tú puedes editar, pero hay fotos que puedes evitar, ¿por qué puedes editar? por la página que eres, hoy día, lo grande que eres, pues eso es lo que me refiero, que si tú estás editándola, para ponerle color, y que se vea más bonita, tú estás viéndola, tú sabes lo que eso va a reventar, si tú le das al botón de upload, ¿me entiendes? si tú la subes, dices, esto puede traer algo, o sea, que en lo que tú le editas, dices, yo no voy a subir eso, y definitivamente nosotros tenemos que, hay veces, que tenemos que pasar por esto, porque nosotros hay veces, que no sabemos dónde estamos, y lo que hemos llegado, hoy día, ustedes saben que son grandes, hoy día, en el deporte de la aceleración, pero no saben cuántas personas los ven, qué grandes ustedes son, cuán grandes son, con la fanaticada, como por ejemplo, hace muchos años, que todos los conozco de años, llegó a Nueva York, y a New Jersey, si se sentía, ya, mucha gente con tantas fotos, porque no sabe, lo grande que puede ser en el deporte, pues lo mismo, o puede ser grande, o puede ser un problema, de grande, y tenemos que coger fuetazo, para ser grande en la vida, y lamentablemente, como yo digo, lamentablemente, Gaby coge su fuetazo, y fue grande, el huesito coge su fuetazo, y fue grande, y nosotros, nos falta coger cantazos, para seguir creciendo, esto es parte de la vida. Yo opino acá, yo opinando acá, que, ese problema, como pues el problema que fue con, de ellos, de Gaby, con el que es el problema en sí en sí, que no es huesito, un ejemplo, pues se hizo muy fuerte ya, se hizo muy liberal, las redes sociales, tú me entiendes, pam, 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 y ya, él involucró al público, sin querer, a todos, hasta los medios, sin querer, los involucró, que otros medios no utilizaron esa foto, pues está bien, pero yo sigo diciendo, pues que el huesito, pues se describen, se manifiesta así, con esa foto, a todos los públicos, whatever, y si, hubiese sido al revés, de que, por ejemplo, se hubiese vestido alguien de toro, que era el otro, de cebu, o de toro, ya la cosa, si hubiera entrado con una corcha roja, por afuera la ventana, pues tú me entiendes, yo te voy, que el huesito, le tira la foto, ¿verdad? ¿tú opinas? Yo opino que sí. Le puede tirar la foto, pero es lo que estaba hablando, trae consecuencias. Sí, pero es que acuérdate que, mira, esa semana cuando se subió esa foto, yo lo que digo, esa semana cuando se subió, fue un weekend de Halloween, porque estábamos nosotros, yo estoy claro que lo hubiera subido también, yo estoy claro. Entiende, mira, escucha, escucha, a ver, estábamos la semana Sport Compa, trae consecuencias, yo sé, estamos claro, Sport Compa, yo sé que si aquellos respondían con una foto igual, huesito, le iba a subir tan bien. Yo sigo diciendo, y todo el mundo, al pastra, al pastra, al pastra, pam, pues cogió, se hizo viral, porque es que se ve cómico, pam, pam, como llegó y como le pusieron en W.O., la lucha libre, oye, lo involucraron con muchas cosas, que uno se ríe, y pues, definitivamente. Pero yo sigo diciendo que, pues, que no hay las cosas hablando, y sí, puedo decirlo de huesito, a lo mejor puede, en eso también puedo decir que estoy claro contigo, que a lo mejor no tenía que tirar el comunicado, a lo mejor lo que hizo el bien, que no le dieron, porque yo te lo aseguro, que coger, por ser una página tan grande, ¿me entiendes? El huesito comentó, como yo lo veo, hizo eso como en forma de persona, no como en forma de, 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 porque no sabía, o sea, sabe, ahora el poder que tiene, lo sabe, pero, me entiendes, pero, fue como en forma vacilón, diablo, qué cool, y la subió, no analizó lo, lo que podía traer su página, subiendo esa foto, cuando ya el problema estaba. Acuérdate que, así, lleva con un ritmo, un fire, en cuestión, descubriendo una cobertura brutal, que ha ido a todos los eventos, y estamos, las categorías que tú piensas, que a veces los media, no están cubriendo con fotos, es lo más importante, vamos a ponerle, pues en Puerto Rico, los baby pros, los super baby pros, los ocho cilindros, cuando van así, los junior draster, lo están dando bien duro, las motoras, que hay muchos media, mis despedos, se concentran a veces, las categorías grandes, y se olvidan de ellos. Los super pros, metidos allí, los super pros, estos eventos que hay en Salinas, están allí, y te está cubriendo todo el super prosa, que nadie está hablando, o sea, es como que, abriste una olla, que no tenías que abrir, y que pasa, tú dices, ah no me dieron media, es lo que dice Pitbull, en la de evitar, tú tienes que decirlo, ok, pero no, o sea, no sé, cada cual tiene su página, nadie es dueño de decirlo, porque a mí es mi página, nadie me va a decir, túmbame eso, o no suba eso, porque eso es mío, y si no te gustó, arranca, pero tú tienes que saber, como dice Pitbull, que si subes algo, tú tienes que saber la cola, que eso te, si no, trae cola, y hay que aguantar las consecuencias. En MECTE College somos diferentes, nuestro programa de certificaciones con NC3 es único en Puerto Rico, por eso somos diferentes, los estudiantes de MECTE College obtienen un descuento exclusivo en las herramientas Snap-on, por eso somos diferentes, en MECTE College estudiarás donde hay orgullo, tradición y continuidad, un lugar donde tu éxito es nuestra prioridad, únete a MECTE College y descubre la diferencia. Pues las consecuencias las tuve en Orlando, a lo mejor en otra pista, ese revuelo todavía normal, pero en Orlando, que es el evento exactamente de que Gaby es el promotor. Y no es ni la foto en Orlando, me entiende, que fue el agua que cogió de todos lados. Pero en Orlando, pues tenía que hacerla, a jalarlo, porque en su evento. Oye, pues. A raíz de eso, el problema anterior, volví y repito, digo nombre, que fue con Moncho. Claro, claro, que es verdad, para qué decirle, ocultarlo si todo el mundo lo sabe, ocultar. Exacto. Claro. Vuelvo y repito, son problemas que, que hablando, ya entendemos que tienes que ir directo. Yo personalmente, vuelvo y repito, hablé con Gaby, es como mucha gente puso, no, que si ahora, una vez, Moncho puso el video, que en Bradenton, que ellos estaban corriendo, y vino la patrulla, Juan. Sí. No te paro, no te paro, que chica. déjalo a ellos, que se sube, pero es que así, es que ese Moncho puso, este, me de Chihuahua, y este, y yo, lo coñaba así, pero Moncho personal, te puede decir, que yo fui a donde él, y hablé de frente con él. Claro. Le dije, tu asunto, los respetos, tus problemas con el que los tenga, allá, me falta el respeto, no me debe de faltar el respeto, no nos debemos de faltar el respeto, usted tiene sus carros, usted tiene lo nuestro, y otras cosas más que hablamos, y dale para adelante, problema. Que el problema no es conmigo, no me incluya, no me tire, no me tire, porque yo no te estoy tirando. Me puedes decir Chihuahua, pues con el vacilo, no tengo problema, no me falte el respeto, ya, ya. Porque tú no tienes nada encontrado. Con Gaby, igualito, ¿por qué? Porque acuérdate que los likes, cuando, mientras que había hablado, pues yo estaba. Sí, eso es lo que te iba a decir, que la gente te involucra con él. Porque él era como el moderador de eso, como quien dice. Era un like informativo, y Gaby pues lo hacía, yo lo puedo entender, pero tú en ningún momento me viste a mí, nada de decirle esto, y vuelvo y repito, no es que yo estoy tirándole a Gaby ahora, porque jamás, full Gaby, no tengo problema con él, ni con ninguno. Como dije desde el principio, respeto a Gaby, donde quiera que se pare. Y agradecido. Agradecido toda la vida, y donde quiera que vaya, de los dos te agradecido. Lo respeto. Sí, pero, como dice el refrán, a son lo de son es algo así. Ajá, ese, ese duro, 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 duro. A son, a son, a son de tambora, yo no sé. Lo que, lo que ese es el refrán, del César, lo que es para el César. Al César, al César, ese mismo. Ajá, ese es el punto que quiero llevar. Sí, gracias. Exacto. En fin de cuentas, para ese punto no quiero oírlo. Son censos de la taza. El Sum y César son bien distintos, pero anyway, este, de verdad que, como estaba mencionando, mi respeto a Gaby siempre va a estar bien grande, y, 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 como he dicho, oye, su trabajo, el de Gaby, juezito el de él, y Moncho, que arreglen sus cosas y, oye, yo lo que digo es que confundieron, confundieron porque, oye, vuelvo y repito, y no voy a hablar más nada del tema. Mejor vi, yo no puedo decir la hora más. Hablen de frente, no, yo. Hablen de frente, hablen las cosas como es, por el deporte, Moncho tiene su escudería completa, Gaby tiene su gente completa, juezito tiene su gente, tú tienes tu gente, yo tengo mi gente, todo el mundo tiene, y, mano, hay mucha gente buena que nos quiere apoyar y nos quiere ayudar, pero hay mucha gente mala que quiere joder el deporte y que están escribiendo y estupideces que lo que está en peinita es bochinche, y nosotros no estamos para eso, nosotros estamos para el pro y que vive el deporte. Oye, yo lo que sigo diciendo es porque mucha de la gente rápido, los perfiles, oye, mostrando su apoyo para el Fibru, claro, 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 pero estaban, no sabían ni por qué lo hacían y creaban un bochinche, creaban como si fuera un bochinche, ya lo sacaron para el Fibru, no, no, no lo sacaron, no lo sacaron, nunca, sabes, y vuelvo y te digo, nosotros tenemos a la gente de Unique Drag Foto, oye, y mi respeto para ellos, siempre yo le digo a ellos, de lejito como Reggie Miller, ¿por qué? Porque desde lejito ellos tirando las visas en los bleachers, tiran unas fotos brutales y Huesito tiene unas cámaras brutales y pues, la gente estaba afuera informada, mal informada y rápido, oye, se cambiaron, oye, ¿por qué sacaron? que es el hombre más humilde, oye, no, tienen que escucharlo, no, no lo sacaron. No, y no escuchar, yo creo que fue, simplemente es el refrán que este sí me lo sé, así te lo sabe, nadie sabe lo que hay en la olla más que el que lo menea, papá, este sí me lo sé, tírate el muuuu, buuuu, buenas noches, no, pero, ya, qué bueno que se, pues, que ya un poquito está la cosita, se puede, y mucho récord, claro que sí, vamos por encima, oye, people, que no ha pasado nada, y oye, los dos están invitados, quiero que Gaby Chassi venga para acá, creo que Huesito nuevamente, tú sabes bien que, si vienen los dos a la misma vez, seguían, seguían, lo hacemos aquí la invitación, aquí vamos a donde ustedes digan, vamos a los del San Juan, al Ritz, a donde quiera, ya va, a donde sea, sacamos las cámaras sin miedo, porque aquí no le molesta, aquí le hacemos eso rápido, nada, 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 sacamos todo el estudio, nada, nada, yo sé donde los puedo llevar, y, a donde, con Ivón, Ivón, que lleguen en el Kia, en el Kia, ya, que duro, oye, people, este week así, tenemos el evento, People Christmas National, ya está en la segunda ocasión, que se va a estar haciendo este evento, cuéntenos un poquito, ya, desde el primero, y pues, vamos ahora, lo que viene ahora, en este segundo evento. Pues mira, este coque, eh, año tras año, ya empezamos, hace bastantes años atrás, comenzar a hacer el evento de los Super Pro, luego, pues seguimos como todo, queremos seguir mejorando entre, entre categorías, etcétera, pues hermano, se nos dio la dicha, eh, de hacer este gran evento, y, tuvimos, una vez, voy a contar el cuento largo corto, una vez en un live de los míos, eh, estaba viendo un video, y hubo un muchacho que escribió y dice, hermano, que pena, que todos los eventos, grandes, o de autos, rápidos, se los lleven todos para los Estados Unidos, y no quieran competir en Puerto Rico, sabemos, pues muchas cosas que, por vamos, las premiaciones, hay muchos eventos más seguidos, pistas más cerca, entre otras cosas, pistas exactas, pues hermano, me llevé eso, a la hermosa, como uno dice, y, me reuní una vez con, con Ramoncito, le dije lo que quería llevar, me dijo, mira, estas son las fechas que tengo, puedes hacerlo aquí, esto, esto, esto es lo otro, y nada, así mismo, me reuní con el sin chorro, que siempre me ha ayudado desde un principio, y me dijo, dale para adelante, cuenta conmigo, y así mismo, empezamos el año pasado, nos dieron el ok en septiembre, con el señor Ramón López, y Linda, que me pude reunir, nos dieron el ok en septiembre, para diciembre del año pasado, y así mismo, me pegó a Meneal, para llevarle, una escudería buena, y el año pasado, pudieron ver la escudería que vino completa, de la camis, el no war, no war, exactamente, tocó los cinco segundos, en Puerto Rico, viene de correr cinco allá afuera, y el carro no lleva ni un año, y ya, lo hiciste, sueños realidad, a los boricuas, sueños realidad, a los boricuas, y el mismo Siki, que era también para él, hacer cinco segundos, en Puerto Rico, ya dijo, ese macho, dijo una palabra, y dijo, yo voy a hacer cinco segundos, y yo, dale para adelante, para los cinco segundos, a la hora que me pare, y tú lo viste, él dio un patinón, el sábado, y dijo, se bajó, y dijo, llama a Coqueto, y dile que la gente no se vaya, que yo voy a hacer esto, lo intentó, que el carro se puso guapo, pues se puso guapo, pero, así mismo, el carro no bajó, en uno de los primeros dos pases, bajó y le dijo a Coqueto, me llamó a mí, y me dijo, dile a Coqueto, que yo voy a volver a bajar, porque yo te voy a hacer el show, que yo te dije que te iba a hacer, y así mismo fue, pero lo hizo viernes, cinco nueve, pero, lo intentó el sábado, y mano, de verdad que, que lo que él ha hecho también, con su auto, a otro nivel, pero oye, Menohual, ganó en la de Wigo, la Wigo Racing, que 1 a 0, Team USA, a Puerto Rico, para que sepa, ea, Rayo, que tu crees eso, que tu crees, el carro es grande, porque en General Druster, está 1 a 0, es lo único que te puedo decir, porque la cancha, se respeta, tranquilo, la cancha, se respeta este año, y yo creo que, no va a pasar lo mismo, no, definitivamente, no va a pasar lo mismo, van 19, que el año pasado, y la camiga no también a Manuel, ¿verdad? El año pasado no había, ¿verdad? No, sí, pero no, exacto, pero tu primer Team USA, sí, este, el año pasado estuvo la cami, campeona, Wigo, campeona, ahí rompiste, ahí rompiste, No Wild, 5 segundos, sí, sí, eh, veo las camisas aquí, veo cuál es esa que está ahí, viene el mudo, la na, la na, ok, el mudo, ya los riquichazos, lo que va así, el mudo, 6, 6, el Jesué, 6, también, récord también, la plomera, la plomera, papi, que ganó también, la plomera ganó, ya, está bien, ya, 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 el guanchi, el guanchi, lució muy bien, claro, claro, o sea, todos lucieron muy bien, definitivamente, y este año, la escudería también está sumamente buenísima, este año, el 9 y 10, mi Ayes Eli, 6, 4, 4, el 65, el boss 62, el boss 62 para modificar, Rj Body Shop, Rj Body Shop, con vete de Rj Body Shop allá, este, día 3 son tanto, Eli Yang, el de la, Eli, el I Am, exacto, el de la discur, el de la discur, el de la discur, viene para acá el R8, que está bueno también, ha corrado 64, este, el stream, un querendón, que ese se ha votado en la bola, Chanita, Vázquez, viene con todo Morovi, activado para acá, esa gente va a ser un team completo, y los quiere con banderas, más, y así va a ser, papá, papi, y esa, ese macho lo quieren, demasiado, demasiado, este, viene, la campeona del The King of Star, el Churau, el Feral, el evento de Atlanta, de este, de Nico, la campeona del The King of Star, el Churau, la Sarita, la Sarita, saludito a ellos, sustituimos, en la categoría, front wheel drive, la sombra, la número 3 más rápida del mundo, 8-7, bien bajito, 7-7, 7-7, bien bajito, exacto, 7-72, este, quien más se me queda, nada, los Junior Drasters, que ahora va a ser la primera vez, la revancha, la revancha, en USA, en Puerto Rico, en Puerto Rico, en Puerto Rico, tú sabes mucho de eso, estaban exceso de confianza para el mes de octubre, porque ustedes vieron, tú estabas, tú has estado ahí, porque tu familia, jamás pensé que ganara Puerto Rico, exacto, por eso, tu familia completamente, están los nenes, los Junior Drasters, están bien activos, y han visto como el nivel, de crecimiento de esos niños allá, me encanta, y esto seguirá pasando, porque vuelvo y repito, esto seguirá pasando con los Junior, y vienen cosas nuevas en el 2024, no solamente en Puerto Rico, y Orlando, o sea, va a seguir expandiendo todo eso, ya tú verás con lo que estamos trabajando, pero, honestamente, jamás pensé que ganara Puerto Rico en Orlando, jamás, 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 tú veías el team de Estados Unidos, que él estaba con el, veía, veía a Team USA, veía a Team Puerto Rico, que llegaba hasta la cuarta ronda, de verdad, Joseito, ¿qué tú decías? Joseito, ¿qué tú pensabas? Él estaba viendo, sí, él estaba viendo a Puerto Rico como Mónica Puy, que nadie pensó que iba a ganar, y ganó, exacto, que nadie, solamente iban sus papás a ella, más nadie. Y no que no ganara, no que no ganara, porque no estamos quitándole mérito, claro. Exacto, no, para nada, ahí sé que hacen un buen trabajo, pero en cuestión de, también, la balanza en eso, la balanza, Team USA iba a ser 50 Junior, contra un ejemplo 30, 50 Junior, vamos a ponerle 20, son grandes, acá eran más chiquitos, ¿entiendes? Pues la balanza, por el nivel de... Pero vieron sorpresas por todos lados, por todos lados, porque los duros de nosotros, también se fueron rápidos. Ahí es donde, ahí es donde iba a entrar yo. Pues dale, entra. O sea, no, no porque yo iba full, full a mis gallitos de PR, siempre, desde que salimos de aquí, ellos saben que esos son mis bebés, pero cuando llegamos allá, que yo veo que me pegan a desplumar a los gallitos duros, pan, yo digo, uno menos, pa, otro menos, y pa, otro menos, y sigo viendo que la sangre nueva, es lo que va ganando, yo iba aquí, que hay una bendición, eso fue lo que lo hizo grande el evento. Porque lo más cañón es, y no es por quitarle mérito, la potranca aquí en Puerto Rico, nunca había ganado un pase en su vida, un pase, Corillo, un pase, en un evento, un pase en su vida había ganado, y ganó ese evento. Y la que no, para que ustedes vean, San Diego tampoco iba a llegar tan lejos, la nena que yo... Por eso, que eso fue lo más cañón, los últimos tres pases, luces de respeto, que la gente decía, está ahí por suerte, hasta los últimos tres pases, los últimos tres pases, y dije, no creo que esa suerte está en falla, porque cero y pico, cero y pico, y cero y pico en los tres pases, aunque no puede decir que... Y el nene que también llegó a la final por el Team USA, tampoco iba... Y la hija de Moya tampoco había llegado un cuarto final en tiempo. Y el no, no fue en One Piece, nene, fue... Ah, fue de las dos nenas, Sandielli. Todo, no, eso es otra. Exacto. Fueron tres nenas. Tres nenas. En los primeros tres. No hubo ningún niño en la semifinal, en la semifinal. La semifinal. Cuando quedaban cinco, sí. Ok. Y el Jampi, este... Y las otras cuatro nenas. Ok, ok, ok. Pero los que fueron semifinalistas fueron tres nenas, que fue Micaela que ganó, la de Moya, Sandy, y Brianna. Brianna Sena, que también... Ese yo podía esperar un momento que fuera... Pues todo el mundo ya hay que dar estas tres niñas, pues ya tú pasas a Brianna. Pero encima de todo, pues le da... Se acabó lo que se daba porque, oye, es grande, conoce y corre muy bien. Corre muy bien. Hay que respetar. Tú te paras al lado, tú te dices, tengo que correr. Y lamentablemente, pa' acá tan, sorpresa. Mira, y se hizo historia en cuestión de que los que cualificaron casi todos como 50 niños era la reacción de 0 a 1, ¿verdad? El 48, yo creo que era el 48, era 0,93. Era para allá. El 48 era 0,93, así. Aquí tenemos al que estaba cualificando el 0,1. Los primeros 10, por decirlo así, eran menos de 0,1. Los primeros 10. Eran 0,07, 0,02, 0,00, 0,01, 0,09, oye, los primeros 10. Eso era lo que queríamos ver. Eso era lo que queríamos ver. Para eso, se hizo esto para vivírnoslo y para que ellos tuvieran esta experiencia y ver lo bonito que ellos están trabajando. No es que, para que la gente tampoco lo malinterprete, que tú estabas por Puerto Rico y yo sí, decir, no. No, no, no. Nosotros, mira, yo era Tingo S.W. y mi sobrina quedaban 10 y a mí se me olvidó Tingo S.W. Yo iba a Jesuani full. O sea, ¿me entiendes? Que también le metió durísimo también. ¿Entiendes? Y tampoco en Puerto Rico había ganado una ronda. Y allá haciendo luces, empezó la invitación que yo llevé al team de taller Colón completo con mi otro sobrino al equipo de Taller Churado donde comenzamos los Junior Drasters que de ahí se abrió la puerta que los Imports. Porque hicieron buen show ustedes. Y los padres de los Imports dijeron, espérate, que es bufiado. Y siguieron creciendo y metieron nenes. Después, Gaby y yo si le dan la oportunidad en septiembre de... ¿En octubre o no? No, en septiembre. Pasó junio y le dieron la oportunidad en septiembre en el evento de Imports. Boom, desde 20 que yo tenía a 30 llegaron. Después, 40. Y después, Puerto Rico y papi. Y ya evolucionaron una cosa increíble y que para bien sea para los nuevos niños y que... Oye, qué mejor que no tenerlo que tenerlo en el deporte que a ti te gusta, que a ver las pasiones y no tenerlo en otros lados que no queremos tenerlo. Oye, aquí tenemos uno de tus, de las familias tuyas que le metes. Yadiel, métete aquí al ladito, rabito, dale un ladito, dale un ladito. No te quite el mic el de esto, pero cae por aquí al ladito. Al ladito, al ladito. Para que mande... Para que mande un mensaje a mis nenes que te están viendo. Pira, ahí está llamando, pero ya que diantres a la llamada, yo no sé, yo no la contesto, pero dale al nene. Dale al ladito. Bueno, si quieres, dale un momento para que le escuche rapidito, pero... Nene, pero si no... Estamos activos, mira, pégale un poquito por el lado. Dímelo, Yadiel, integrante del Team USA, pero oye, como que era 100% borigua, porque eso lo llevan en la sangre. ¿Cómo fue esa experiencia en octubre? ¿Cómo viste al ver eso, la delegación de Puerto Rico? ¿Cómo te sentiste contra los de ustedes? Una experiencia, dime, cuéntanos algo. En verdad, super show, en verdad, de show, en verdad, en verdad, gozamos mucho, en verdad, y hablámonos, como que nos unimos los dos equipos de Team Puerto Rico, Team USA, los dos hablámonos y nos tiramos, nos tiramos también. Sí, sí, relajando. Exacto, nos tiramos, que cuando nosotros llegamos a diciembre nos vamos a partir y todo eso. Y no hay un buster, es verdad. ¡Ay, diabolo! Están trabajando para eso. Se dejen. Están trabajando para eso, porque el equipo está bueno. Sí, lo dejamos ganar en nuestra casa. Eso fue. Vamos a ver, vamos a ver, ya lo sé. Mira, pero tú cualificaste de los número uno en el evento por las luces, estabas on fire y me dijeron que en la ronda eliminatoria te la repitieron a ti el triple cero. En la ronda eliminatoria le hicieron triple cero. ¿Así fue? Así fue. Y así iban a partir los nenes aquí. ¿Con quién fue? ¿Con quién fue? ¿Te acuerdas? El Colón. Con Javi. Ah, con Javi, el hijo de Javi, del Prieto, del Prieto Racing. Eeeh. Ah, Javi. Pero ahora... Fue una buena carrera, en verdad, y me di a respetarlo, tampoco me dejé. No, pero si estabas haciendo luces, tenías presión, imagino que eso fue lo que le dijo el Pai. Mira, el tenen está haciendo unas luces brutales en las cualificaciones. Tíratela a comer. Tíratela a comer. Y así mismo hizo. Había que tirársela a comer y a lo mejor a ti te dijeron, mira, estás haciendo unas luces bien, cógelo con fianza, con calma, y mira, el exceso. No, pero es que en verdad con triple cero para que ganen ahí, ¿verdad? Para que pierdan. Tiene que ver romper el dial. Sí. Y mira, ahora mismo, la delegación de los Junior Drasters que van para Puerto Rico, ¿cuántos son? 19 Junior Drasters. ¿Te lo sabes alguno de los que van? 19. Sí, va Ariel, el de Uritec. El de Uritec, tremendo. Va la de Brianna, Sandy, este Lele, Lele, 6 añitos, Lele, va a dar 6 añitos, Lele, gente, tiene que estar pendiente de eso. Este, Jampi el duro también. El duro, Jampi el duro. Este, Jesse el toy. Jesse el toy. Y ya rayos. No, esto va a estar duro. Ryan, el de los de Ian. Y ya rayos, sí, sí, sí. Ian más. Ay, unos cuantos más, olvídate. Sí, déjale un mensaje, pues déjale un mensajito a los del team de Puerto Rico, rápido. Estamos todos ready, estamos todos ready. Y que se den cita, dale. Y vamos para ya partir. A la fanaticada mía que se den cita. Ahí, ahí, mándale, mándale, aquí, aquí. Unos saludos, gracias a mis opisadores también por apoyarme y por siempre estar conmigo. Claro. Y cualquier cosita, Porque eso es del bolsito. Yo vi que estás pidiéndola, este, ¿cómo se pueden comunicar, por si acaso, pues, el apoyito para ti o algo, para el junior, para el weekend? Porque. Tenemos Kachap, Celes, este. Ya fue, ¿y el número? 787-473-255. Para tú sabes, para ayudar a Yadiel Meléndez, el Spider, ¿me vas a ver qué se llama el carro? El bendecido. El bendecido, estás bendecido. Chico, estás bendecido porque no te vas a escapar. El Spider-Man, te dicen el Spider-Man y lo tiene bien grande en la camisa. ¿Cómo es? Antes me llamaba el Spider-Man. ¿Viste? Es que antes se llamaba el Spider-Man, ya tú sabes. Porque el Spider-Man, tú sabes que brinca aquí, y se escapa en todos lados, pues así. Y él está bendecido y por eso dijeron, no, cámbiate el nombre porque si no, te vas a dar más pelas. En Mek The College somos diferentes. Nuestro programa de certificaciones con NC3 es único en Puerto Rico, por eso, somos diferentes. Los estudiantes de Mek The College obtienen un descuento exclusivo en las herramientas Snap-on, por eso, somos diferentes. En Mek The College estudiarás donde hay orgullo, tradición y continuidad. Un lugar donde tu éxito es nuestra prioridad. Únete a Mek The College y descubre la diferencia. Oye, los horarios para el weekend, people, ya tú sabes, de este weekend, ¿cómo? Exacto, da la info, el corillo, el corillo que está viendo, dile, mera, es todo así, pim, pum, pam, pam. De verdad que se tienen que dar cita, la scuderietta en USA está sumamente violenta, que es lo que estamos hablando ahorita y nos desviamos. Mi Ayeseli, la Adriana Is Back sustituye al Maquinón, que por cosas verdad que pasaron no pudimos... Pero tranquilo, la Adriana es muy buena. La Adriana, la Sarita, Charito Vázquez, Elian, La Sombra, el Undertaker, ¿qué más? Me quedan dos carros. El Undertaker. La Sombra, el único delantero que viene. Elian. Elian, elian, lo mencioné, Dios mío, RJ Body Shop. Boss, exacto, y todos esos autos, mano, los portones abren testing, hay testing privado, eso es con la pista. El viernes. El viernes, desde una de la tarde los portones abren, usted puede pagar sus 20 dólares entrada general para poder comprar su test card del weekend, paga sus 20 pesos, su test card del weekend y si viene con personas, pues son las personas de las entradas del weekend y adelanta la inspección, que es bien importante adelantarla porque comenzamos el sábado a las 8 de la mañana los portones abren, a las 10 de la mañana comenzamos los pases de cualificaciones, dos rondas de cualificación y algunas, por ejemplo, Junior Draster, Super Pro, Dios Mediante, tiene su primera ronda de eliminatoria y posible un tercer cualificación de Stream Modified y Old School. Ok. El domingo abrimos los portones a las 7 y media, comenzamos los pases de eliminatoria a las 9 y 30 de la mañana. Hay Indeos 11.50, para que la gente sepa, hay Indeos 11.50 también, que es para delantera, trasera, lo que sea, 8 pueden correr ahí también todo. y por veces domésticos. Y por veces domésticos, 750, así mismo, como si fuera el evento en Orlando, Small Block, Modified, Index, lo que tú quieras siempre y cuando estén en ese tiempo. Está la Baby Pro, Super Baby Pro, se van a correr juntos ellos dos, ¿verdad? Todo eso. Ajá. Así que... No, voy a explicar eso. En cuestión de la Super Baby Pro y la Baby Pro, no es que van a correr juntos, cada cual, la categoría de 0 a 9.99 corre junto y la de 9.99 a 12.99 corren aparte. Cuando queden en la final, se unen, se unen. Ok. Claro, claro. ¿Cómo se llama? El estilo Money Hunter, que los lentitos se mantan con los lentitos y los rápidos se van acabando. Unos palas con un lagrimero brutal. Una lloradera brutal. Pero el año pasado no fueron. Ah, ya entre, brother. No, no, pero estamos activos. Oye, nada, la conferencia de prensa es mañana. Mañana jueves en el sin chorro. Sin chorro, se come bien. Se come riquísimo, de verdad, se come riquísimo. Se come buenísimo. Saludos por ahí a Cristian Montañez de Guabate. Oye, se come y se bebe riquísimo. Era, era, el pana. Pero yo lo quiero, de verdad. No, yo no lo quiero, yo lo amo también. Es especial, aunque ves, estamos a, hay mucho amor ahí. Estamos ahí activos, pero oye, mañana, esa es la conferencia de prensa en sin chorro, el que fue el año pasado, sabe, se vaciló chévere allí, ellos hicieron un despelote chévere, nada, agradecido de que estés con nosotros, ¿verdad? Y por poner el deporte chévere, hacer el evento en Puerto Rico, hacíamos aquí en Estal de Churro, que no pudimos hablar de, de lo que estás haciendo con eso, por las Estal de, que reuniste el año pasado, ¿cuánto fue el récord de Estal de que metiste en un evento ya? 24. 24 Estal de. 24. Y oye, vienen de todo Estados Unidos, que no es fácil también, ¿sabes? Vienen del norte, que el gasto es fuerte, y nada, viene la tercera edición de la. Viene la tercera, ahora vamos, si para la tercera edición, en junio, en el Día de los Padres, la fecha de los Padres. Oye, nada, dejar un mensaje a toda esa gente para que se desita este weekend, de Pitbull, Cris Man, Nacho, ¿cuánta impremiación en total, la impremiación en total es de cuánto? 32.000. 32.000 en premio. ¿Qué tú crees, Oseito? Nada, que yo no sé si no han comprado la inscripción o si ya la compraron, pero yo debería ir. Hay que ir. Deberían ir. Aprovechen y el último evento. Por eso el público también, porque ese caviar para cerrar el año, o sea, no viene mal. Es la pena para sentarte a ver eso ahí, en tu propia casa. Definitivo, oye, y si se pone como el año pasado, que bajó unos 60 y pico el año pasado, todo bien bueno. Sería bello. El clima bueno, la. Sería buenísimo. Y el Salina, que no es muy frío, que digamos así de esto y como quieran. El ché, el año pasado fue que hizo también 66, lo mismo que había hecho en Maryland. Claro, y Wigo también 66, lo mismo que había hecho en Maryland. Claro. Oye, que es un buen número. Si se para, si lleva en el carro el killer contra el bomb, me voy con el killer. No te importa, rico, para que vaya, viste, para que vaya reguindándote de esa. El tío, así adelante. ¿Cuánto quiero apostar? No, yo no quiero apostar. Bueno, pues apostamos, ¿qué apostamos? Una comidita o algo, porque tú sabes, no puedes ir. Y yo voy a apostar también, dale. ¿Cuánto quieres? Vamos con los Junior Drasters. pero yo no voy a apostar que se pase. Yo voy a Team Puerto Rico. En Junior Draster, Team Puerto Rico, ya. Ahí está. ¿Cuánto? En Junior Draster, Team Puerto Rico, nos vamos lo mismo que apuesta con coca. Una comidita. Comidita. Ya. Entonces. No te voy a decir quién, porque obviamente son muchos, pero Team PR va a ganar, Team PR va a ganar al Junior Draster. Dame la mano. Dame la mano. Entonces, sí, porque tú eres mano corta como quieras. Sí, yo tengo mano corta ahí. ¡Bien! 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 Nada. Entonces, ya tumbamos una indirecta. Ante, ya. Tuvamos en las redes, tuvamos en las redes un vacilón de el Christian Isbach contra Adriana. Se supone que por número gane Adriana. ¿Pues ya lo arreglaron? No, 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 pero la cancha se respeta, la cancha se respeta y el Christian, tú sabes bien que Christian no se vea. ya lo arreglaron. Sí, bueno, se supone. ¡Aaah! 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 Sigue, sigue, sigue. ¡Párate, párate! ¡Verdad! ¡Que le dieron un muevecito! ¡Aaah! ¡Que no se me quede! ¡Aaah! ¡Para los changuitos! ¡Para los changuitos! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! ¡Para los copypakes! ¡Ay, Dios! ¡Vamos, Dios! ¡Se me olvidó! ¡Vienen 13 motoras de... ¡Aah! ¡De las motoras! ¡Claro! ¡Team Moya! ¡Team Moya! ¡Razzi! ¡Platus Motorsport! ¡Durísimo! ¡Muffin! ¡Gracias a todas esas Razzi por el apoyo que le ha dado a este evento durísimo! ¡Agradecido con todos ellos! ¡Aah! ¡Qué duro! ¡Sí! ¡Enviaron las motoras por avión para que sepas! ¡Sí! ¡De verdad que sí! ¡De verdad que sí! ¡Mi respeto para ellos que están haciendo el máximo por subir este deporte ¡Definitivo! ¡De la categoría de las motoras! ¡Apoyando full! ¡Ya tú sabes! ¡Que lo enviaron con el guardalodo! ¡En el 2024, Coque! ¿Qué pasó? ¡Venimos con cosas buenas y nos cambiamos si acaso a chofero un ratito! ¡Muy claro! Y luciste bien con la Wigo que esa experiencia tú no tienes que ir aquí a un rotativo y... ¡No! Y agradecido de Wigo muchacho brutal. ¿Cuánto corriste? ¡Es tu mujer! ¡680, 207! ¿Y te partió de... ¡Ah, la Josia en aquella! ¡Sí! ¡Pero nada, la Josia en te la tienen! ¡No! Y si ustedes supieran cómo vacilo, te la tengo a punta, Josia. ¡Y en B8 también dice que va a él! ¡Ah! Así que... ¡Ahí, ya lo! ¡Ese mantengo en el drastel! El borrachito, el borrachito, como lo hacía. ¡Manda los mensajes ya a Josia! Mira, Josia en Colón, te voy a decir una cosa, que usted vaciló cuando me ganó se tira hasta el piso en el Panamericano de este año. El 2024, te la tengo a punta, papá, y cuando me monte, voy detrás de ti. Eres el primero en la lista. Así que ya lo sabe, Josia en Colón, ponte ready, Zapito, y quiero que vengas para acá para el podcast, ya lo sabe también. Eres mi pana, pero... Ya, para el tío. Así que nada, mi gente, nos despedimos, huesito, Gaby, Chasis, aquí estamos abiertos para... Bueno, aquí no, el podcast está disponible para ustedes, abierto está Joséito y Big Blue. Estamos disponibles para que se venga aquí y digan sus palabras. Esa palabra abierta la tiene bien abierta. De verdad que sí. Así que nada, nos despedimos aquí en el podcast, más duro de la aceleración gracias a la buena gente de McTex College desde el boquete. Así que vamos. Todo el mundo para allá el fin de semana lo que hay es Christmas National. People, Christmas National. People, Christmas National. Si va a otra cosa.